Nos preparamos para un Censo de Población y Vivienda exitoso. Organizamos el Censo Experimental en el municipio de Capinota. Y todos debemos ser parte. Sin importar tu edad. Tu nivel de estudios. Tus gustos. Tus conocimientos. Ni el lugar donde vives, ni donde has nacido. ¡A la moda de Capinota! Si vives en Capinota y tienes 16 o más años de edad, participa de este importante evento. Regístrate como censista voluntario o quédate en casa para responder las preguntas del cuestionario. ¡Súmate a esta importante experiencia! Con tu apoyo avanzamos hacia un Censo inclusivo y de calidad.